Bueno familia, estamos acá rumbo a la actividad del balsaje sobre el río Pescado en Belén de los Andaquíes. Muy cordialmente, nuestro diputado Leonardo Ducuara nos ha hecho el favor de ser nuestro guía diputado y toda su familia. Muchísimas gracias y contar un poco sobre el lugar al cual nos dirigimos, diputado. Sí, bueno, en este momento nos dirigimos hacia la vereda El Porvenir, el punto llamado La Balastrera. Ahí todos los años la comunidad de la zona urbana llega a recibir la comunidad de la zona rural que todavía viven y habitan en la zona de Cordillera. En una vereda que se llama el Centro Pobrado de Los Ángeles parten un sinnúmero de familias en sus balsas recreando lo que era antiguamente el transporte de sus productos cuando no existía carretera. Entonces llegamos a este punto de la vereda El Porvenir, hacemos un encuentro, se le entrega el chocolatico, el cafecito, el pan, el aguardientico, la cervecita, la gaseosa y partimos ya todos hacia la zona de Playa Verde, cerca a la zona urbana. Ese es el recorrido que hacen conjuntamente la comunidad de la zona urbana y la zona rural recreando este bonito acto que es recrear el tema de cómo se transportaban los campesinos antes de existir las vías de penetración hacia la Cordillera. ¿Cuánto tiempo dura este recorrido, este balsaje por el río Pescado? Bueno, ellos parten desde la vereda Los Ángeles a más o menos 30 kilómetros de distancia de la zona urbana aproximadamente a las 5 de la mañana, ya ellos vienen en camino, partimos más o menos a las 12, 2 y media de ahí el punto de encuentro que es El Porvenir y son dos horas más hasta llegar a la zona urbana o al sitio de Playa Verde. Bueno, diputados, un mensaje para toda la gente que nos está viendo para que cada año vengan a disfrutar de esta hermosísima actividad. Bueno, primero que todo hacer un llamado de conciencia a la protección de nuestros recursos naturales, ya que pues este río por el cual hoy vamos a bajar, el río Pescado es la principal afluente hídrica, no solo de Belén, sino de varios municipios, pero así como el río Pescado también tenemos varios ríos, el río en 7 que tienen incidencia sobre nuestro territorio. El llamado es a cuidar nuestra naturaleza, a cuidar los bosques, a cuidar las montañas, a cuidar los ecosistemas, porque ello depende obviamente del suministro del agua del cual dependemos todos. Bueno amigos, aquí seguimos nuestra aventura. Soy Andrés Restrepo, dale play. Bueno, acá estamos en el punto conocido como la balastrera o el porvenir. Nos toca caminar una parte para llegar al punto de encuentro y recibir a nuestros indígenas que vienen en camino. Es inimaginable pensar que este balsaje lo practican desde hace muchísimos años nuestros indígenas y que es un medio de transporte para poder sacar sus productos al pueblo y venderlos. Por eso es muy importante apoyar y comprar a nuestros campesinos indígenas los productos que con tanto esfuerzo siembran. Durante el camino se pueden encontrar con diversos obstáculos como corrientes y remolinos, pero estas personas conocen el río como la palma de la mano, saben sortear cualquier tipo de obstáculo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Y la piedra, el arco! ¡Ya huele! ¡No, me tengo joder! ¡Déjala, alarme, alarme! ¡No puedo dejarlo, alarme! ¡Duro, duro! ¡No! ¡Duro! ¡Háganle el arco! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Déjala! ¡Duro! 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 Bueno, y ya después de una hora y media en balsa, llegamos al punto de encuentro, que es un lugar llamado Playa Verde, donde llegan todos los campesinos e indígenas que desde las 5 de la mañana empezaron el recorrido. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este balsaje que se realiza por el río Pescado, desde el punto conocido como Porvenir. Fue una experiencia increíble, espero que les haya gustado las imágenes y apoyar a los campesinos que cada año hacen esta actividad y sacan sus productos desde sus regiones, desde sus lugares. Los traen acá a Belén de los Andaquíes. Vamos a otra actividad que somos invitados, esta actividad se llama La Chica Verano, aquí en el municipio de Belén de los Andaquíes. Tomamos un motocarro para dirigirnos a un lugar muy reconocido llamado Centro Recreacional El Paraíso, pero antes de llegar pasamos por la cabalgata y la tradicional fiesta de espuma que se realiza en el cumpleaños del municipio. Continuamos llegando al Paraíso, el centro recreacional que está ubicado cerca a Belén de los Andaquíes, exactamente a 5 minutos, donde vamos a vivir la experiencia de La Chica Verano. En El Paraíso van a encontrar un lugar con piscina y tres toboganes grandes, además el sitio cuenta con alojamiento, canchas de fútbol, juegos y muy buena gastronomía. A ver las barras, arriba, 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 arriba. Acá estamos viviendo el primer Chica Verano, El Paraíso, donde cuatro hermosas caqueteñas participan para llevarse en el título. Un agradecimiento a la chica por haber participado. Y un agradecimiento a la chica de la chica de la chica de la Biblia de Deg180, que se muestran a mullarte a ver que se sienta el calmly territorio de la chica de la chica de la chica de los Company, ahora este Kah subtitulos es el Alfredo metros de un cicatral, que se muestran a conocer e Se Kyuren y Sr. No podíamos irnos sin disfrutar de un delicioso churrasco y una pechuga a la plancha, los recomendados del paraíso. Hola familia, bueno ya estamos a esta hora de la noche, finalizando la grabación de nuestro programa aquí en el municipio de Belén de los Andaquíes. Y bueno, quiero pasar por acá para contarles de que fue una experiencia increíble lo que vivimos el día de hoy. También invitarlos a que nos apoyen, a que compartan el contenido, a que nos sigan en redes sociales y contarles a ustedes que están cordialmente invitados para que vengan y vivan toda esta experiencia aquí en el municipio de Belén de los Andaquíes. Soy Andrés Restrepo y lo que está de moda, dale play.